¿Tú recuerdas cómo fue la primera vez que te conectaste a internet? ¿Con o sin mis padres delante? ¿Qué diferencia hay? La diferencia, la diferencia es esta. Lloraste mucho, ¿verdad? Muchísimo. De hecho, todavía hay noches que me gusta quedarme delante del ordenador llorando un ratito. Pues me parece muy bonito que en el fondo seas un sentimental. Ya te digo. Es súper bonito. Yo ahora estoy con un chico al que le pasa así un poco lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Llora mucho? Muchísimo. Cada día hasta dos cajas de estas. Anda. Anda, qué bien. Lo que no entiendo es por qué a los tíos os da tanta vergüenza dejaros llevar por las cosas bonitas. Él, por ejemplo... ¿Cómo se llama? Bardomiano. ¿Y a qué se dedica? Juega al balormano. Ah. Sí. Pues él se encierra en su habitación a ver vídeos de sorpresa sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Sí, lo sé porque alguna vez pego la oreja a la puerta y escucho al presentador del programa decir... ¿Sí? Esto es para ti. Ah. Oh, toma, toma, toma. Oh. Anda, pues un día dale una sorpresa y abre la puerta. Verás qué risa. El otro día casi entro porque noté que empezaba como a respirar súper rápido y pensé... A ver si se... No sé, si con tanta emoción se va a matar o algo. Te juro que me asusté y todo, ¿eh? ¿Por? Pues porque se escuchaba... ¿Cómo? Y justo iba a entrar, pero escuché... Y preferí no entrar. Mejor. Pero lo importante es que a mí me parece muy bonito que los hombres empecéis a no tener miedo a demostrar vuestros sentimientos. Por supuesto, a mí también me parece súper bonito. Pero dejemos los temas personales de... ¿Cómo se llama? Bardomiano. Bardomiano. Ya, 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 pero bueno. En cero. De Movistar Plus.